Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las dos horas se les mienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, era fila... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo Las Noticias de ayer. Hoy, Kier Pymandes de Gungnir Games y hoy es un día muy flojo, muy, muy flojo, muy flojo. Vamos a empezar con unas imágenes, que esto las ha hecho un autor en plan homenaje, que además están muy chulas, muy chulas por no decir putamente brutales. Pero son imágenes de varios personajes importantes o relevantes en ciertas sagas, en plan Iron Man, ¿vale? Veis por ejemplo a Son Goku de Dragon Ball, a Superman creo que he puesto, a Predator también... Hay un montonazo en plan Iron Man. Las he visto y me he quedado flipadísimo, flipadísimo porque es que están muy chulas. O sea, os voy a poner seis imágenes, hay muchas más, ¿vale? Os voy a poner seis imágenes, pero es que cremita, cremita como el tío ha cogido y ha dicho, venga, voy a hacer esto y le ha quedado como Dios. Así es como abrimos las noticias de hoy, con esta imagen tan putamente épica. Bueno, segunda noticia. Vamos con Mojang, los creadores de Minecraft, que le hicieron una pregunta hace poco a uno de los CEOs, a uno de los que van dando publicidad y tal, encargado de ese rollo, de si le gustaría que la franquicia Minecraft acabase en consola de Nintendo. Y el tío dijo que estaría encantado de que Minecraft apareciera en Nintendo Wii, Wii U, perdón, Nintendo Wii U y en Nintendo 3DS. Yo creo que esto es el típico inicio de algo que va a acabar bien. O sea, es una declaración de intenciones total de que el juego acabe en estas dos consolas. Y yo no creo que si en este momento ahora le tienden esa mano, ese puente a Nintendo, no creo que Nintendo diga que no. Bueno, por el simple hecho de que hemos visto Minecraft hasta en PS Vita, ¿vale? Y si está en PS Vita y en PS Vita ha vendido bien, en el momento en que salga en consola de Nintendo, locura. Locura, porque el mercado que tiene Nintendo de gente casual, que puede disfrutar a lo bestia con Minecraft, es enorme. Pero bueno, ya se verá. Yo, mi apuesta es que sí que acabará saliendo. Y que va a vender como... Bueno, tercera noticia. Hablamos del nuevo Hitman, que sale en noviembre, todo esto. Y se ha filtrado un vídeo del juego, un vídeo de gameplay, en el que se muestra que el juego se ve mejor, mejor gráficamente. Le han añadido nuevos tipos de ejecuciones, está más bonito en todo, más pulido a nivel de animaciones y tal. Está muy guay, está muy, muy guay. Bueno, el problema está en que también empieza a haber rumores, y esto a mí no me gusta una mierda, de que el juego va a ser episodico, gratuito, ¿vale? O sea, tú te compras el juego y tendrás el episodio 1, lo jugarás, cuando salga el 2 lo puedas jugar y ya. Pero hacer un juego como Hitman, en plan episodico, yo rezo, rezo para que no. Lo he estado hablando con Sony esta mañana y es como... O que no, por Dios, que no hagan esto, porque se carga en la franquicia lo bestia. También le veo sentido, entre comillas, porque así lo que consigues es que durante todo el año se está hablando de tu juego. Pero, por favor, no. Por favor, no. Y acabamos con la última noticia, que está más que noticias directamente, que unas manos invisibles me agarren el nardo y empiecen a subir y a bajar, porque estaréis viendo en pantalla ahora mismo los dos pósteres que se han enseñado en la Comic-Con de la película de Warcraft. O sea, que saquen un puto trailer ya. O sea, es que me da igual. Me da igual a quién haya que untar de billetes o a navajazos. Que me saquen un trailer ya de este juego para que me pueda tocar. Porque los carteles, el de la horda, vale. Pero el de la alianza... Dios mío, el de la alianza, la pinta que tiene, joder. Y bueno, vamos con el comentario del día, que es el chiste del día, mejor dicho. No sé por qué prometí, es porque soy tonto. A ver, el chiste de guacamole violador. Me dice, esto que va, un vaquero se compra... He pasado de chiquito a la calzada al payaso de Muchachada Nui. No, de Muchachada Nui, no, de Laura Chalante. Esto que va a un vaquero se compra una ordeñadora automática. ¡Jajajaj! Y cuando la observa funcionar... No puedo, Fistro. Se fija en que la máquina chupa que está... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Jajaj! ¡Cómo chupa, pescadora! Como le chupa las tetillas a los animales, a las vaquicas. Y el tío piensa... ¡Ay, Fistro! No me está viendo nadie si me enchufo a la máquina. Esto me va a dejar la minga más pulida que la calva de Hitman. ¡Ay! Entonces el tío se pone el chisme este en la minga... Y cuando termina se da cuenta que no se lo puede quitar... ¡Ay! ¡Skander Nauer de Pounder Heart! ¡Dios mío! ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo sé. ¡Ay, Dios! Bueno, el tío se da cuenta de que no se puede quitar... El Fistro del diodeno y llama al servicio técnico. Ya me dice... ¡Quietor! ¡Quietor! ¡Cómo se para esta máquina, pecador! Entonces el operario le dice... A ver, Fistro de la Pradera, eres tú otro más... ¡Otro más que ha hecho lo mismo! ¡No te preocupes! ¡La máquina se apaga cuando saque 25 litros! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, yo ahora mismo voy a buscar 2 metros de soga... Y no me vais a ver más el pelo por ahí. Bueno, pues este ha sido el comentario del día. ¡Oh, Dios! El comentario del día. ¡Handepeng! Y bueno, lo dejamos aquí ya por ahí. Si os ha gustado el vídeo y el requisito... Si aún no os ha gustado... Que sería lo más normal. Dejad un dislike. Y bueno, si queréis que vuestro comentario de mañana salga... Bueno, el de hoy salga en el vídeo de mañana... Dejad un comentario interesante... Y el mejor será que salga en el vídeo de mañana. ¡Nada más! ¡Nos vemos! ¡Pecadores! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video